Me bajan un buen de vida y vamos a tener que atacar así, tranquilo, 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 es hacia la derecha, tengo que esquivar hacia la derecha porque si estuvo hacia atrás, si me va a dar Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde me quedé en el episodio anterior buscando al famoso Cicameron, que es muy poderoso y que no se que tanto Y supongo, tengo ese ligero presentimiento de que estoy a punto de comprobar si es cierto los rumores que hablan acerca de la criatura esa, ¿saben? Miren, aquí está todo oscuro, aquí está todo oscuro y creo que, sí, 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 ya sabía yo, ya sabía yo que aquí vamos a comprobar si era cierto lo del Cicameron Y ahí está, el señor, en la oscuridad Confiaba en que un campeón se alzaría contra la corrupción y tú has llegado lejos, jinete Lástima que tu viaje termine aquí Ah, caray, ¿quién lo iba a pelear contra el Cicameron? ¿Qué pasó? A ver, ¿no habías dicho que íbamos a pelear contra el Cicameron? Me engañaste, ¿eh? Me engañaste, desgraciado, toma, 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 toma Oh, qué buena tranquilidad le metí Pues eso dices tú Y ya le habló a su mascotita Sí, tenía que haber, a Chidna le tenía que hablar a su mascotita a este hombre Tenía que hablarle a su mascotita No sé cuánta vida me bajen Pero no me voy a arriesgar, ¿eh? No me voy a arriesgar Vamos, 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 tranquilo Uy, no, si me bajan un buen de vida Me bajan un buen de vida Y vamos a tener que atacar así Tranquilo, tranquilo Tranquilo, es hacia la derecha Tengo que esquivar hacia la derecha porque si estuvo hacia atrás Sí me va a dar Así Uh, qué buen guamazo Qué buen guamazo Ya lo bajé Ahora sí, tú y yo No seas cobarde ¿Dónde estás? Así, así Ah, eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Voy a cambiar Por el guante este Porque si no Si no No la voy a contar, ¿eh? Si no cambio por el guante Uy, qué bien esquivado, ¿eh? Qué bien esquivado Uy, ahí sí me alcanzó a meter uno Es que lo pierdo de blanco, ¿eh? Estoy apretando para Para tenerlo como objetivo Ahora sí, te cargó Te cargó Así Bien, 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 bien Así Así Le metí el último Le vuelve a hablar a su mascota A ver si no me cambian la secuencia, ¿eh? Mientras no me cambian la secuencia Yo supongo que todo va a estar bien Es que no veo nada No veo absolutamente nada Voy así Voy así Uno, dos, tres Y toma Híjole, ese no funcionó con este Pensé que también iba a funcionar con esta cosa Pero al parecer Ahora no funcionó Voy a tener que curarme Porque si no Vamos así Lo atravieso Y así está más fácil Tranquilo, tranquilo Tranquilo, señor Basilio Señor, me está vacilando, ¿va, señor Basilio? Usted me está vacilando nada más Yo sé que usted nada más me está vacilando, hombre No sé No se haga el tonto Que nada más me está vacilando Listo, se le acabó Ejecutado Le cortamos la cabeza A su preciada mascota Para que se le quiten Por andarse metiendo con la muerte ¿Quién te manda a andar retando a la muerte? Ve, qué fracasos, ¿eh? Qué buena raza Sáquese Y sáquese A ver ¿Qué decías? ¿Qué decías? Abalgaré contigo, jinete Claro que vas a abalgar conmigo El mismo señor de los huesos ¿Eh? ¿Eh? Que aprendas a no andarte metiendo conmigo Colmillos de Achidna Los colmillos de Achidna Han extraído Vida de incontables criaturas A lo largo de milenios Para saciar la sed de la bestia Ahora Modelados como armas para muerte Los colmillos de Achidna Succionan Oh, succionan vida de sus enemigos Y los debilita para fortalecer al cegador Oye, eso está buenísimo, ¿eh? Es una nueva arma para mí Y eso podría ayudarme Podría ayudarme bastante A ver, ¿es son estos? Igual no tienen Gran cosa de daño Pero ve 132, 152 Es un arma ligera De todas las armas ligeras No tengo una que baje tanto Así que Me las voy a equipar Aparte, ¿tienen qué? Tienen Oh, que la es de este lado Tienen Daño Tienen probabilidad 17% de probabilidad crítica Y veneno agudo Pero aparte dice que su pasiva es esa Que absorben vida de De los enemigos Los debilita Y me recargan Bueno, no lo voy a decir así Porque se escucha feo Pero recargan la habilidad del cegador Recargan la habilidad del cegador Vamos Ahora a la salida ¿Por dónde carajos? Igual y Y ahí adentro Hay una salida Oculta, ¿eh? Igual, no sé A ver, por acá Señores Por acá Yo sé que puede haber una salida escondida De este lado Para que me la esconden No me la escondan, ¿eh? No me la escondan No Me están vacilando nada más Vámonos de aquí Vente polvo No te juntes con esta chusma Vámonos Uno, dos, tres Y Y uno, dos, tres Y Y uno, dos, tres Y Esta es la forma De moverse De muerte Porque el caballo No lo quiere sacar el señor No sé por qué Le tendrá tanto cariño a su caballo Que no lo quiere sacar aquí Pero Bueno Que su decisión Él sabrá lo que hace con su caballo, ¿no? Oye Con tanto crítico que tienen estos guantes Creo que bajan hasta más vida Que mis Que las mismas guadañas, ¿eh? Bajan incluso más vida Que mis guadañas Con esto Con esto Así Se acabó Igual Estas guadañas No eran tan efectivas Con el Con el Cicamerón O lo que sea Porque eran eléctricas Y al parecer Él tenía habilidades eléctricas También Así que Igual y por eso No No eran tan efectivas Ya tengo a los tres fantasmas Conmigo A los tres Spitirus Chocarreros Conmigo Así que ya puedo Dirigirme directamente Al trono eterno Espero que me pueda Teletransportar desde aquí Ya podría Dirigirme Directamente Al trono eterno A ver, ¿dónde está? Arena dorada El trono eterno Aquí Viaje rápido Sí Me voy a aventar el viaje rápido Al trono eterno Porque ya puedo hablar Con el rey muerto Y enseñarle Lo que he logrado Tengo seis mil de oro No me alcanzan Para aprender más habilidades Pero al cabo Que no me importa No me interesa Traigo a los tres espíritus Y ese era el objetivo De los dos Episodios anteriores Tengo que hablar con este curano Me haces perder tiempo ¿Qué? Me haces perder tiempo ¿Qué estás hablando? Bueno Está bien Entonces yo voy a entrar Acá Así a la brava Así a la brava Entra muerte Sáquense Yo no necesito permiso Nada más entro Y se acabó Sin permiso alguno A ver rey muertito Aquí están sus tres espíritus No ¿Y rey? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué cinemática? No puede ser Sufrir ¿O veis dormido demasiado tiempo? Descuidando vuestro deber Ya no te necesito ¿Qué es esto? No me gustan los juegos Ellos me fallaron Pero tú Te has ganado mi gratitud Te enviaré con alguien De mi reino Que conoce el camino Al pozo de las almas Pero antes Debes enfrentarte A unos demonios Ya me he enfrentado Y matado a muchos No como estos Siempre dice eso Hay un gran poder Contenido en ese amuleto Solo tu vergüenza Evita que se libere No me arrepiento Este rey desgraciado Mató a los espíritus Bueno No los mató Los condenó Ya ve lo que quieras Y no seas chismoso Me andas viendo mis partes ¿Eh? No andes de chismoso Viéndome mis partes privadas Ese loco ¿Qué le pasa? Me anda viendo mis partes privadas No, no, no Degenerado Viejo degenerado Ginete ¿Qué quieres? ¿Qué te ha contado El señor de los huesos? Pues que te valga, ¿no? Supongo que tu rey Cumple con su fama Ya que no con sus tratos El rey muerto Te da permiso Para entrar A la ciudad De los muertos ¿A quién busco En la ciudad De los muertos? Deberías preocuparte más Por quien te está buscando Respóndeme Espantapájaros O te parto la cara Decírtelo sin más No tiene gracia Entonces no hables más Yo en tu lugar Vigilaría mi propio cuello A ver, ¿qué voy a encontrar allí? ¿Qué encontraré en la ciudad De los muertos? Aparte de más cadáveres Algo mucho más valioso Que carne y huesos Almas, Ginete Que todos los reinos Bajo un sol moribundo En la ciudad Se purga su vida pasada Para que puedan Atravesar el pozo Y renacer Muchas almas No sobreviven A la purificación Algunas Enloquecen No, pues qué chido Y unas pocas Incluso consiguen Romper sus cadenas No me digas Bueno, pues Qué bueno está el chisme Qué bueno está el chisme Pero la verdad No me interesa Parte almas El señor de los huesos Ha examinado El alma de muerte Y ha desbloqueado Un potencial Que antes estaba Oculto Ahora muerte puede Dividir su espíritu En dos mitades Para moverlas Y controlarlas Separadas De su forma física Que se convierte En piedra Y es virtualmente Invulnerable ¡Oh! Esta habilidad Es mi favorita Esta habilidad Es mi favorita Ahora dónde tengo que ir Esta es la ciudad De los muertos Pulsa Para equipar Parte almas Ah caray ¿Qué sucedió? Una vez activado Pulsa y mantén B para alterar Ok Con esto Perfecto Me está gustando Me está gustando No sé de qué me sirve Pero No sé de qué me sirve Pero me gusta Ok Cambiar formas Mantén Pulsado Y esto Y esto ¿Cómo para qué señor? Oiga Supongo que ¿Dónde estoy? A ver Primero Antes que todo Quiero saber En dónde estoy Esto es Ciudad de los muertos Esa donde se supone Que ya me dieron Permiso de entrar Pero ¿Algo tendré que hacer Primero Antes de poder entrar ¿O qué? Supongo que algo Algo tengo que hacer Primero ¿Y cómo le hago Para deshabilitar La habilidad Ok Pues está muy bien Está muy simpático Esto Está muy simpático Pero el problema Es que no me dice Qué tengo que hacer A ver Igual el parte almas Lo tengo que poner aquí Aquí Cambiar formas Mantener pulsado Sí Eso ya me lo dijeron Pero eso ¿De qué me sirve? A ver Voy acá Igual Tengo que poner Mis dos almas Aquí adentro Para que me abran La puerta O O no sé ¿Qué tengo que hacer? Esta es la misión Ve a la ciudad De los muertos Pues aquí estoy Carajo ¿Pero qué tengo que hacer? Oh ya Ya vi Qué es lo que tengo que hacer A ver Arrastrar esto Hacia este lado Y luego cambio Y luego cambio mi alma Por la otra Bien 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 Ya Ya vi Qué es lo que tengo que hacer Jalar Estas dos cosas No A ver Espérate Así Y así Perfecto Ya Quedó descifrado El enigma Con esto Se abre la puerta A la ciudad De los muertos Y ya puedo entrar Feliz y contento Vámonos Fácil 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 Y por qué te tardaste tanto Nada más La estaba haciendo de tos Nada más la estaba haciendo de tos Ahora vamos Vamos Oh que es para el otro lado Muerte ¿No? Muerte ¿A quién quiere golpear? Muerte Alguien quiere golpear Que está Dirigiéndose al lado equivocado Hay criaturas Aquí abajo Al parecer Uy Se escuchan ruidos Se escuchan ruidos Extraños De bestias Que están Por estos rumbos No sé Qué es lo que Estoy buscando En este lugar Pero bueno Yo seguiré matando insectos Como siempre 641 Es que esta cosa Me sorprende Que este guante Me sorprende Que este guante Haga más daño Incluso Que mis guadañas Si se supone Que mis guadañas No de hecho Creo que ya tienen El mismo daño En este punto Creo que en este punto Ya tienen exactamente El mismo daño ¿Qué es eso que se escucha? Se ve que hay una bestia Por ahí escondida Porque se escucha Un rugir Bastante feo Esto no me interesa Vámonos Entramos a esta puerta Y ya estamos En la ciudad De los muertitos Un enemigo Dos enemigos Pues eso es lo que Tú crees compadre A ver Eso es lo que Tú crees Eso es lo Eso es lo que Tú crees Uy 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 señor Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ya Quítate Me estás cayendo mal Me estás No sé quién seas Pero ya me estás cayendo mal Así Ah Qué carajo Ya Saca la habilidad Es que no sé por qué Me atontan Cuando me pegan Y no puedo hacer nada Ni habilidades Ni nada Y eso me cae mal Eso me cae muy mal Así Y lo electrocute Oye La electrocute La electrocución Si sirve Los stunea también Y los deja como que Como que atontados Ah Y tenía que llegar el grandote Tenía que venir El señor grandote A ver A ver señor grandote Cáigale Cáigale Que nadie lo quiere Así Así Me pegó Desgraciado Así Así ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no, no Hombre No sabes Tú no sabes Con quién te estás metiendo No tienes Ni la más mínima idea Así Y Ah carajo Que sí me alcanzó A meter un machetazo Y él también Me electrocuta Por si fuera poco El mismo poder De electrocución Que tengo yo Lo tiene él A ver A un lado Y Así 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 Esquivamos Esquivamos Uy Sí lo alcancé a esquivar A un lado Hijo de su madre No alcancé a esquivarlo A un lado Bien 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 Te estás poniendo Te estás poniendo Serio Te estás poniendo Serio Hombre Uy Lo tuve que atravesar Y aún así Me alcanzó a pegar Oye lo quemé Con el otro Creo que ese es su punto débil Que lo quemes Ya con eso se muere Con eso se muere Necesito vacina A ver Lánzame lo que tengas Y ya Se murió Con un gancho al hígado Se acaba de morir ¿Por qué no me da su espada? Debería de darme su Su cosa esa A ver Agarramos Esto Y Ya debería poder Entrar a esta puerta Ah ok Tengo que primero Presionar estas dos placas Supongo Siempre Si hay algo que se sabe De los videojuegos Es que una vez que te dan Una habilidad Tienes que utilizar Esa habilidad A fuerzas Tienes que utilizar Esa habilidad Y ahora el problema ¿Qué pasó? Si me quito de aquí Se cierra Entonces ¿Qué es lo que? Ah ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ok Ya Creo que ya tengo entendido Que es lo que tengo que hacer aquí Vamos a quitar esto Me paro aquí Y cuando pongo esto Se queda el La estatua Presionando la placa Oh Es que somos tres A fin de cuentas Yo estaba pensando Que nada más somos dos Pero no Si cuentas la estatua Para presionar Eh Esos botones A fin de cuentas Somos tres Y eso Es bastante útil Vean Vean nada más Que bonito Vean nada más Que bonito Listo Y con eso Se abre la puerta Que barbaridad Hombre Que barbaridad Que barbaridad Estamos peleando Contra un montón De enemigos poderosos Y hasta ahorita Me ha ido bien Eh Hasta ahorita Me ha ido bien Me sorprende Que no haya muerto Con el sicamerón Y que haya muerto Contra otros Enemigos Que son todavía Que son todavía Más débiles Ya llegué a este punto Véngase para acá Con su papi Quien lo queye Quien lo queye Su papi lo queye A ver venga Así a puño limpio A puño limpio Bueno no es puño limpio Porque tengo dos Tenazotas en los brazos Pero en fin Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo sé que ha quedado Bastante corto Pero bueno Ya vencimos al sicamerón O no sé cómo se llamaba Esa cosa A Basilio Y a fin de cuentas El rey muerto Terminó traicionando A sus tres lacayos Y los Hizo Cenizas completamente Cosas que pasan en la vida Gente mala en el mundo ¿Qué más se le va a hacer? Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Fool